Le comento que hasta el día de hoy estamos con un avance de cerca del 70% ya de la obra, lo que es la conducción de agua tratada, que viene desde la parte alta de la planta del chorro hasta el tanque que se construyó ya en Vía Ludo. Está casi ya la conducción finalizada, solo falta hacer las conexiones con el nuevo tanque. Igual ya se ejecutaron en los días anteriores lo que son redes de distribución, así no para podernos conectar hacia los sectores que se van a beneficiar, que es la parte de San Juan de Pambadel, Pambadel y una parte de lo que es San Vicente. Nos falta para completar las redes de distribución alrededor de unos 260 metros, el cual en los próximos días estaremos realizando ya la ejecución de esta parte. Igual lo que es el tanque de reserva de agua potable, que es una capacidad de 180 cúbicos, también ya se lo culminó, lo que sería la estructura principal, lo que se está haciendo ahorita ya son las obras complementarias, que es las cajas para colocar las válvulas tanto de entrada como de salida y las válvulas reguladoras para evitar que el agua se vaya a desperciar también en el tanque. Sí, se garantiza lo que sería continuidad en estos sectores, cuando haya problemas por invierno, que bueno ese es un problema que todavía se lo tiene que ir subsanando y mejorando, en las captaciones que cuando llueve mucho siempre se va a conocer que el agua se llega muy turbia o se ensucia y es difícil tratar en la planta de agua potable. La idea es que con esta reserva, que es de 180 cúbicos, 280 mil litros, nos dé un tiempo suficiente para poder establecer lo que sería arriba las captaciones y la planta y que la reserva nos sería que nos dé un poco más de tiempo de agua de retención para que la población no se quede sin el servicio de una forma inmediata. Dentro del cronograma de ejecución de los trabajos, que es de 90 días, que serían tres meses, estamos en el avance bien, como decía, estamos ya alrededor del 70%, nos queda casi un mes para concluir la obra. Sí, esperemos que ya para el mes de junio, que es el 25 de junio, la cantonización del Cantón Girón, estemos con el tanque. Igual tenemos que hacer unas pruebitas que siempre se les realiza. Esperemos que para las fiestas ya estemos inaugurando este tanque. Esta es una primera etapa que consistía en lo que es la conducción, el tanque y la conexión a las redes ya existentes que están en San Juan de Pambadel, Pambadel y una parte de San Vicente, que es la primera etapa, que serían los beneficiados de esta obra. El proyecto, como decía, hay que seguir buscando fondos para que se complete este proyecto grande. Esta obra está financiada, está dentro del presupuesto 2021. No hemos tenido todavía problemas con lo que sería el pago de las planillas. Se está cumpliendo con lo que sería el objetivo del presupuesto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.